Prefecta Quiero que compartas conmigo unos momentos Ahora que estoy vivo y podemos hablar Y no una noche entera después que yo haya muerto Recostado a mi caja me vayan a llorar Prefiero que estrecharas tu mano con la mía Antes que yo me muera te pido por favor Para que visitarme en una tumba fría Donde ya no te escucho ni oyes tú mi voz Para que visitarme en una tumba fría Donde ya no te escucho ni oyes tú mi voz Ahora que estoy vivo prefiero una llamada No un repentino viaje tuvieras tú que hacer Hacerme una novena por el que no oye nada Por ese amigo tuyo que te sabe querer Prefiero que una flor me regales en vida Que no un ramillete después que muerto esté Prefiero estar contigo compartiendo alegría Y antes que yo me muera sin volvernos a ver Prefiero estar contigo compartiendo alegría Y antes que yo me muera sin volvernos a ver Prefiero estar contigo compartiendo alegría Y antes que yo me muera sin volvernos a ver